En este capítulo vamos a hablar acerca de las neoplasias pulmonares, acerca de la fibrosis quística, las bronquiectasias y algunas otras entidades pulmonares que también preguntan. Lo más frecuente es el ASME, el EPOC, pero las neoplasias también suelen preguntar. Entonces hablemos de neoplasias pulmonares. Bueno, los tumores pulmonares o neoplasias pulmonares más frecuentemente se dan del tipo carcinoma broncogénico. O sea, digamos que hay muchas neoplasias en el pulmón, pero las más frecuentes, en un 90-95% de los tumores pulmonares son carcinomas broncogénicos. Así se denomina porque, bueno, tienen origen en los bronquios, ¿no? Y son carcinomas porque son tumores malignos. Luego hay un porcentaje menor, 5% pueden ser carcinoides bronquiales, que es una neoplasia neuroendocrina, que no es muy frecuente, 5%. Y el otro 5% o 2%, ya otros tumores, entre esos están los benignos, los linfomas, algunos sarcomas también, que pueden haber en pulmón, pero que son de muy escasa incidencia, digamos, ¿no? Entonces los carcinomas broncogénicos son los principales cánceres de pulmón en un 95%, más o menos. Ahora, los carcinomas broncogénicos, obviamente, tienen un tipo de carcinoma broncogénico o una clasificación, por decirlo así, ¿no? El carcinoma broncogénico, como les decía, es el principal tumor del pulmón y es el más frecuente en el mundo también. No solo es más frecuente en el pulmón, sino que también es el más frecuente en todo el mundo, epidemiológicamente hablando, ¿no? Solo le supera, dependiendo del sexo, por ejemplo, en los varones, el cáncer de próstata y en las mujeres el cáncer de mama. Pero después es el cáncer más frecuente en el mundo y es el que causa mayor morbilidad también y mortalidad por cáncer, ¿no? Es una causa muy común de mortalidad por cáncer. ¿Por qué? Porque generalmente estos cánceres son muy silentes, el diagnóstico a veces es un poco tardío o cuando ya la enfermedad está muy avanzada, ¿no? Ahora, obviamente que hay tipos de cáncer, como les decía, y de acuerdo al tipo de cáncer, el pronóstico es variable, ¿no? En general la supervivencia a los 5 años es del 15% nada más, ¿no? A los 5 años de haber diagnosticado el cáncer o el tumor. Ahora, si el tumor es localizado, obviamente el cáncer es, digamos, más, superviven más, digamos que se diagnostica mejor y se trata mejor y hay una supervivencia de un 40%, mucho más alta que en los otros tipos de cánceres que no son localizados, ¿no? Para encontrar un cáncer localizado, el diagnóstico tiene que ser obviamente precoz y, como les decía, los síntomas no son muy claros y, por lo tanto, generalmente los cánceres de pulmón tienen un estadío cuando los encontramos ya avanzado y por eso que la mortalidad es alta, ¿no? Ahora, mayormente aparecen en personas ya adultas, digamos 40, 70 años. El pico está entre la quinta y sexta década, pero eso es variable, ¿no? Puede haber también en personas jóvenes cáncer de pulmones, incluso sin una explicación aparente. Y también puede haber, pues, en personas ancianas incluso igual sin explicación aparente, ¿no? Ahora, el principal, como dice aquí, factor de riesgo para el cáncer broncogénico es el tabaco, el tabaquismo, el cigarro, ¿no? Igual que en el EPOC. ¿Se acuerdan del EPOC? También les decía que la mayoría de pacientes con EPOC, un 90% han fumado cigarrillo y en este caso es igual, algo parecido. En un porcentaje muy alto han sido fumadores. Aunque no necesariamente, como les decía, es la única causa de cáncer en pulmón, ¿no? Bueno, y en las mujeres se está aumentando porque, bueno, en las mujeres ya, pues, la igualdad de sexos también están fumando igual que nosotros, ¿no? Entonces, hasta en eso nos están queriendo superar, hasta en el cáncer. Bien, la etiología y la patogenia. En el caso de la etiología, ya les decía, el tabaco es la principal causa de cáncer broncogénico pulmonar. Como dice aquí, 90% son fumadores activos, o sea, que siguen fumando. Y eso es importante también, como les recalqué en el EPOC, ¿no? El seguir fumando aumenta el riesgo. El dejar de fumar disminuye mucho el riesgo. Mucho, mucho. Igual que en el EPOC. Por ejemplo, se dice que una persona cuando deja de fumar, así fuma una gran cantidad de cigarrillos, después de 10 años, el riesgo le baja en un 50%. O sea, si una persona, pues, fumadora, que fuma en grandes cantidades, uno le dice o le aconseja que deje de fumar y pasan 10 años de esta actitud del paciente, el riesgo de cáncer, el riesgo de cáncer le baja en un 50%. Y si sigue dejando de fumar, obviamente que el riesgo se hace igual que una persona que nunca fumó. Entonces, por eso es importante dejar de fumar. No importa la cantidad de cigarros que siga fumando o que tenga, o que haya fumado el paciente, ¿no? Entonces, siempre que vean un paciente que fume, aconsejenele que deje de fumar. Y ustedes mismos también. El número de cigarrillos es importante también, ¿ah? El número de cigarrillos. Se dice que más de 5 cigarrillos al día es lo que tiene mayor riesgo. Y esto nosotros lo vemos por paquetes año. No sé si ustedes escucharon ese término, paquetes año, ¿no? Bueno, ¿qué significa la cantidad de cigarrillos que uno fuma diario cada año? Por decirles, si fuman una cajetilla diaria por un año, es un paquete año. Hay una fórmula, pero yo quiero que lo entiendan de esta forma porque es más sencilla. Si uno fuma una cajetilla al día por un año, es un paquete año. Si uno fuma una cajetilla diaria por dos años, dos paquetes año. Y así, ¿no? Si uno fuma una cajetilla diaria por diez años, diez paquetes año. Entonces el riesgo de cáncer y de POC empieza cuando uno fuma diez paquetes año. Más de diez paquetes año empieza el riesgo tanto para POC como para cáncer. Ya saben la fórmula, ¿no? Ya lo entienden fácilmente. Si por ejemplo me dicen, doctor, yo fumo media cajetilla al día por un año. ¿Cuántos paquetes año son? Medio paquete año, porque es media cajetilla al día por un año. Yo fumo dos cajetillas al día por un año. Dos paquetes año, ¿no? Y así. Entonces, más de diez paquetes año ya hay riesgo para POC y para cáncer. Entonces también depende de la cantidad de cigarrillos que fuma, ¿no? La inhalación también del huma. No solo el fumador activo, o sea, el que fuma, sino también el pasivo es el que tiene riesgo de cáncer, obviamente. También la forma como fuman los pacientes, ¿no? Tiene que ver mucho con el riesgo de cáncer. Por ejemplo, hay pacientes que te dicen en la consulta, doctor, yo fumo cigarrillos, pero no golpeo, como dicen ellos, ¿no? Es un término que ellos usan, ¿no? No golpeo, dicen. En realidad yo no sé qué es golpear, pero entiendo que es, creo que pasarse el humo, algo así, ¿no? Creo que eso es golpear. Entonces, ellos dicen, yo no lo golpeo, el humo, ¿no? Pero, bueno, obviamente igual la combustión, el oler nomás el humo del cigarro es obviamente malo, ¿no? Pero lo que tienen en cierta razón, tienen algo, en cierto modo tienen algo de razón, porque el golpear el cigarro, como ellos dicen, o el retener el gas, o el humo, hace que estas partículas lleguen más rápido al pulmón, las partículas tóxicas, digo, ¿no? Entonces, aparte que se concentra, es como usar un inhalador con cámara, algo así. Llega mucho más al depósito pulmonar, es mucho mayor y obviamente que va a haber más daño, ¿no? Entonces, el que golpea o no golpee, sí tiene que ver, sí tiene que ver con el riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? El fumador pasivo, igual, ¿no? El fumador pasivo también tiene un alto riesgo de desarrollar cáncer. Claro, mucho menor que el fumador activo, pero igual el riesgo también es alto. Entonces, la gente que vive con un paciente que fuma, obviamente tiene que indicarle que fume afuera, en la calle o en ambientes aireados, ¿no? Y la duración del hábito de fumar, ya les decía, también tiene mucho que ver con el cáncer de pulmón o con la presencia de cáncer de pulmón, ¿no? 10 paquetes año, 20 paquetes año, tiene que ver mucho con cáncer de pulmón. Luego, tenemos que ver que el cáncer de pulmón, pues, tiene varios estadios o varias etapas, digo, en su patogenia. Primero empieza como una metaplasia escamosa, esta progresivamente se transforma en displasia, luego en cáncer in situ, o sea, cáncer localizado, y luego ya el cáncer, obviamente, pasa a la membrana basal y se hace invasivo, ¿no? O metastásico. Esto es, obviamente, dependiendo del tipo de cáncer, más rápido o menos rápido, ¿no? Les decía también que el tabaco, nosotros, es la principal causa de cáncer. También tenemos acá otras sustancias. Las principales sustancias que producen, aparte del tabaco, cáncer también de pulmón, son el asbesto y el radón. El verilo y el uranio son sustancias también presentes en el cáncer, pero no son tan prevalentes como el asbesto y el radón. El radón es un gas también que se encuentra en la Tierra, en realidad, lo encontramos en la corteza terrestre, y puede estar en edificios antiguos, puede estar en el cemento, en pisos, etc. Entonces, el radón es un contaminante ambiental también frecuente. Y el asbesto, obviamente, y ustedes ya lo conocen, está relacionado con el mesotelioma maligno, ¿no? Entonces, también es parte del cáncer de pulmón. El uranio, virilius, ya son sustancias radioactivas que también, de alguna forma, pueden producir cáncer. Ahora, no todos los pacientes que fuman hacen cáncer. Ustedes han visto eso también, ¿no? Han visto, pues, gente que fuma grandes cantidades de cigarro y no pasa nada, ¿no? Esos, hay chinos, pues, en quiebra, que fuman cantidades de cigarro y nunca tienen nada. Eso depende de la susceptibilidad genética. Entonces, hay también genes relacionados con el cáncer de pulmón. Y esto es el futuro, en realidad, de la medicina, no solo de la neumología, ¿no? De la medicina. Todas las enfermedades van a ser, ya son, en realidad, diagnosticadas a través de genes. Entonces, ya sabemos quién se va a enfermar de diabetes, de cáncer, quién va a tener EPOC, quién va a tener asma, etc. Y eso es importante para el futuro de nosotros, ¿no? Y para el futuro de la humanidad. Bueno. Esto es el algoritmo diagnóstico del cáncer, en realidad, de pulmón. Pero no solo del cáncer, también del nódulo pulmonar solitario. ¿Ya? Se define en nódulo pulmonar solitario aquel nódulo en el pulmón que tiene este tamaño. De 1 a 3 centímetros. O menos de 3 centímetros. Más pulmonar cuando tiene más de 3 centímetros. Entonces, nódulo pulmonar de 3 centímetros para abajo y masa pulmonar de 3 centímetros para arriba. Todo nódulo pulmonar, obviamente es una lesión circunscrita en el pulmón, tiene que ser diagnosticado guiándonos en estos criterios, digamos, ¿no? En estos criterios, tanto de benignidad como de malignidad. Obviamente, cuando veamos un nódulo pulmonar en una placa, como por ejemplo en esta, aunque no se nota tan claro, pero acá hay un nódulo chiquito. Cuando veamos un nódulo pulmonar, lo que tenemos que hacer primero, antes que todo, antes que seguir investigando más, es ver las radiografías previas del paciente. ¿Por qué? Porque probablemente este nódulo, el paciente ya lo tenía hace mucho tiempo. O sea, digamos que la radiografía es actual de este mes y tú le pides al paciente una radiografía de hace dos años y el nódulo ya estaba. Y el mismo, el mismo tamaño, la misma forma, la misma consistencia, etc. Entonces, eso nos indica benignidad. Entonces, probablemente ya no tengamos que hacer más estudios para investigar la causa del nódulo. Pero si en una radiografía anterior, obviamente, no vemos el nódulo y lo vemos ahora, eso sí ya nos indica que tenemos que hacer estudios para llegar al diagnóstico. Entonces, aquí ya nos basamos en estos dos, digamos, estos dos brazos. Uno es el criterio de benignidad y otro es el criterio de malignidad. Los criterios de benignidad tienen mucho que ver con la forma del nódulo y el tipo del nódulo. Por ejemplo, si el nódulo tiene un margen nítido, o sea, si está muy bien circunscrito, si tiene un contorno regular, que se nota que es muy regular y que se nota que es un nódulo bien nítido, digamos, bien marcado, probablemente sea benigno. En cambio, si el nódulo tiene especulaciones, parece una estrella, digamos, y no tiene un borde muy regular, probablemente sea maligno. También tiene que ver mucho las lesiones que tengan satélites, se llama, o sea, las lesiones que tengan alrededor del nódulo. Normalmente los benignos, por ejemplo, las tuberculosis tienen lesiones satélites al costado. O reacción inflamatoria también se llama. Mucho tiene que ver la calcificación. Esto es importante también, la calcificación del nódulo. Generalmente los nódulos benignos son calcificados en su interior, como por ejemplo esta imagen en ojo de wey, que así se conoce, que es, digamos, típico del granuloma, granuloma tuberculoso, obviamente. Entonces, una calcificación con ojo de wey, de ese tipo, o calcificaciones en esa forma, es un granuloma, es benigno. Calcificaciones en palomita de maíz, eso también es benigno, es un amartoma, que es una malformación congénita vascular. Entonces, la calcificación tiene mucho que ver también con la benignidad de un nódulo. Lo otro que tiene que ver es la duplicación. Es muy importante la duplicación. Cuando un nódulo es benigno, generalmente se duplica rápido. Cuando un nódulo es maligno, generalmente va avanzando lentamente. Entonces, cuando un nódulo se duplica menos de un mes, probablemente es infeccioso, ¿no? Y es benigno, obviamente. También tiene mucho que ver la edad y si es fumador o no, ¿no? Menor de 35 años, generalmente son nódulos benignos, generalmente infecciosos. Y si no es fumador, obviamente que el nódulo probablemente también sea infeccioso. Y en ese caso sea benigno. Los criterios de malignidad son cuando el paciente es fumador y es mayor de 35 años. Y además tiene síntomas por el nódulo, ¿no? O sea, síntomas, digo, respiratorios. Puede ser tos, en algunos casos puede haber hemoptisis, ¿no? Baja de peso, etc. Y también cuando uno, obviamente, no cumple con los criterios de benignidad que les había mencionado, ¿no? La nitidez del borde, la calcificación, la lesión de satélites, etc. ¿No? Cuando el nódulo es benigno, lo que hacemos, pues, es... Obviamente ya hemos visto ya una placa anterior donde el nódulo estaba presente. Entonces, lo que hacemos aquí es simplemente... Pedirle más placas, ¿no? De control. Y, bueno, chequearlo hasta un año probablemente, ¿no? En controles anuales de radiografía, con radiografías. Si en ese control vemos algún crecimiento, tendríamos que hacer ya alguna de estas pruebas que tenemos acá. Que luego les mencionaré en esta parte. Cuando el criterio es maligno, hay que ver si hay una discordancia entre la clínica y la radiología. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente tenga o no síntomas, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene un nódulo y se está hemoptizando, obviamente que puede ser maligno. Si el paciente tiene un nódulo y ha bajado de peso en gran cantidad, probablemente también sea maligno. Si el paciente es fumador, tiene 80 años y hemoptiza y tiene un nódulo, probablemente sea maligno. Entonces, hay que basarnos también en la clínica del paciente y en la radiología, ¿no? Para ver esto de la probabilidad. Si es muy alta la probabilidad clínica, digamos lo que les contaba, un paciente anciano que tiene hemoptisis, que ha bajado de peso y que ha sido un fumador pesado, como llamamos nosotros. O sea, más de 10 paquetes año, probablemente sí tenga un cáncer. Y en este caso lo que hacemos, igual que en el algoritmo del tromboembolismo, es de frente manejarlo lo más rápidamente posible. Y en este caso hacemos resección del nódulo. Operamos ya de frente, ¿no? No nos vamos a hacer estas pruebas, sino que de frente hacemos ya una, digamos, un diagnóstico terapéutico en este caso. O sea, a la vez, ya sea por toracotomía o por videotoracoscopía, dice acá, ¿no? Que es lo que, bueno, actualmente se hace en algunos centros, ¿no? Entonces, cuando tenemos un nódulo con alta probabilidad clínica y con criterios de malignidad, tenemos que resecarlo lo más pronto que se pueda. Por toracotomía o por VAX, videotoracoscopía. Si tenemos un criterio de malignidad, pero la clínica no es muy, digamos, muy exacta, digamos que no tiene moctisi, de repente tiene una tosecita leve por ahí. Entonces, mejor es llegar al diagnóstico con algunas pruebas diagnósticas, como esta de acá. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la punción trastoráxica con aguja fina o también conocida como PAF. Son los términos. Es simplemente una aguja que ponemos detrás de, por la piel, ¿no? O sea, en la parte externa de la piel y llegamos hasta el nódulo. Generalmente nódulos periféricos tienen que ser, porque obviamente la aguja, si es el nódulo central, no va a llegar. Y probablemente le buscamos un neumotórax. Entonces, el PAF o punción trastoráxica con una aguja fina lo hacemos en nódulos periféricos. Si tenemos un nódulo más central, central quiere decir pegado al mediastino, pegado al corazón, pegado a los cilios, ¿no? Pegado a la tráquea. Si tenemos un nódulo más central, lo que hacemos es broncoscopía. Broncoscopía y obviamente si encontramos un nódulo endobronquial, vamos a hacer una bióxia también, que puede ser bronquial. Otra bronquial si es que el nódulo no es visible en la broncoscopía. Y esto es para nódulos centrales. Acuérdense también de esto. Y bueno, si con esto no llegamos al diagnóstico, también podemos hacer lo que se conoce como PET. Que es una tomografía por emisión de positrones. Que lo que ve es la cantidad de glucosa que tiene el nódulo. O sea, lo que mide aquí es el metabolismo de la glucosa de este nódulo. Generalmente los nódulos malignos o las instancias malignas tienen un gran metabolismo de glucosa. Entonces, esta positividad del PET también nos indica cáncer. Y tenemos que hacer igual una resección pulmonar. Entonces, el algoritmo diagnóstico es así. Básicamente, criterios de benignidad, malignidad. Si tenemos criterios de malignidad claros, clínica clara, hacemos una resección, toracotomía. O sea, abrirlo al paciente o hacerle una videotoracoscopía. Y si la probabilidad clínica, a pesar de tener criterios de benignidad, malignidad no es tan alta, podemos hacer estas pruebas. Dependiendo del tipo de nódulo y de la localización. Si es periférico, recuerden, PAF. O sea, por fuera, por piel. Es una aguja que entra por fuera porque es periférico. Si es central, obviamente está por los bronquios. Una broncoscopía. Con bióxia, si es que el nódulo se ve en la endoscopía. Y si ninguna de estas pruebas nos ayuda, una tomografía por emisión de procitrones nos va a ayudar también a hacer el diagnóstico. Ahora, lo otro que decía acá también es que todo nódulo pulmonar solitario debe ser considerado maligno mientras no se demuestre lo contrario. Por eso es que hacemos todo este, digamos, andamiaje diagnóstico. Todo nódulo pulmonar que vemos en un paciente, en una placa, digo, de un paciente, tiene que ser considerado maligno hasta no demostrar lo contrario. Acá lo que les decía, los tipos de nódulos periféricos, miren, bien pegados a la pleura. Más fácil de abordar con una aguja trasdérmica. Y cuando es central, miren, está pegado al bronquio. Más fácil ser abordado con una broncoscopía. Ahora, esto de nódulo central y periférico también es importante para ver los tipos de cáncer broncogénicos de pulmón. Hay cuatro tipos de cáncer broncogénicos de pulmón clásicamente estudiados. Solamente cuatro. Son fáciles de estudiar. Los periféricos más estudiados son el adenocarcinoma y el cáncer de células grandes. Estos son periféricos, recuerden, adenocarcinoma y cáncer de células grandes. Y los cánceres de tipo central o proximal son también dos. El cáncer epidermoide y el cáncer de células pequeñas o células en avena también se llama. Entonces, estos dos cánceres son centrales y obviamente están relacionados con bronquios. Y como para que recuerden, generalmente también están relacionados con el humo de tabaco. Pero obviamente el humo de tabaco entra por los bronquios. Entonces, estos dos cánceres, los centrales, epidermoide y de células pequeñas, están muy relacionados con el humo del cigarro, con el tabaco. En cambio, estos de aquí no tanto. Estos periféricos, adenocarcinoma, células grandes, no están muy relacionados con el tabaco. Ya tienen otras causas, pero también pueden obviamente estar relacionados con el tabaco, ¿no? Pero estos de aquí, los centrales, sí realmente están muy relacionados con el tabaco. Ahora, dependiendo también de la localización, vienen los síntomas. Y esto es importante también. Todo es lógico en realidad en medicina, ¿no? Todo se basa en la fisiopatología. Si está periférico, obviamente está pegado a la pleura. Va a tener derrame pleural, ¿no? Está pegado a la pleura. Entonces, este nódulito va a infiltrar la pleura y va a producir derrame. El periférico, adenocarcinoma, células grandes. Generalmente, como está muy pegado a la pleura y está lejos de los bronquios, probablemente no tenga síntomas. Por eso que no hay tos, no hay hemoptisis casi, ¿no? Y es lógico también, ¿no? En cambio, este central, que está pegado al bronquio, obviamente irrita a los bronquios, da tos. Si invade los bronquios, da hemoptisis. Si obstruye el bronquio, da atelectasia. Es lógico, ¿no? Entonces, los nódulos proximales o los cánceres centrales, epidermoides y células pequeñas, casi frecuentemente dan atelectasias. También, obviamente, como obstruyen la vía aérea y producen presencia de moco en gran cantidad, este moco obviamente se infecta y esta infección da neumonía también. Y por lo tanto, estos cánceres centrales proximales también dan infecciones recurrentes, neumonías recurrentes. En cambio, el periférico, les decía, está pegado a la pleura, ¿no? Invade la pleura, produce derrame pleural maligno y dolor también pleurítico. ¿Por qué? Porque la pleura duele. La pleura, en este caso, ¿cuál es la que duele? ¿Cuál de las pleuras duele? La parietal, exacto. Entonces, como irrita la pleura parietal, no es la visceral la que está acá, sino la parietal, la infiltra, digo, la toca, entonces duele por eso. Entonces, miren, qué bonito es saber la localización, saber los nombres, saber la fisiopatología, saber lo que causan y saber cómo nos podemos abordar, miren. Si está periférico o está central, vamos a hacer, obviamente, si es que podemos, llegar hasta ellos, bióxias para saber el tipo de cáncer que es, ¿no? ¿Cuál de estos cuatro es? Entonces, pero miren, si está bronquial o si es central, digo, y está en el bronquio, probablemente hagamos una bióxia bronquial o endobronquial. En cambio, si está muy periférico, lo que hacemos es una bióxia trasbronquial. Estoy hablando de broncoscopía, una bióxia trasbronquial. Trasbronquial quiere decir atrás del bronquio. O sea, entramos con el equipo por aquí, el endoscopio, digo, entramos hasta aquí, hasta donde pueda llegar, y aquí nomás lo que hacemos es poner una pinzita y lo mandamos hasta acá. Digamos a ciegas incluso. Y, obviamente, estamos rompiendo el bronquio y por eso que se llama trasbronquial, porque no lo vemos al nódulo en la broncoscopía. En cambio, si lo vemos al nódulo en el bronquio, hacemos una bióxia bronquial, pues, obviamente, ¿no? Entonces, dependiendo también del tipo de cáncer, depende el manejo que hagamos y el diagnóstico que hagamos. Y esto es lógico, obviamente. Bueno, esto es importante solamente para ver la clasificación internacional de los cánceres, ¿no? El TNM. Parece feo, pero no es tan feo. Miren, tumor primario. Hay varios tipos, pero lo importante es el T1, T2, T3, T4. Solamente hasta T4. Los ganglios, que es el N. Puede ser el N0, donde no hay metástasis. Perdón, donde no hay... Acá le llaman metástasis, pero no se confundan con ese término. Metástasis quiere decir que está infiltrado, digamos, el ganglio, ¿ya? No se confundan con esto de abajo, ¿ya? Pero bueno, así lo clasificaba internacionalmente la OMS. Pero esto quiere decir infiltración de ganglio. N1, por ejemplo, es cuando se infiltra el ganglio a nivel del bronquio nada más, o del hilio, pero del mismo lado del cáncer. Miren, N1 en el hilio del mismo ganglio, perdón, del mismo lado del cáncer. O en el ganglio bronquial de ese mismo lado, N1. N2 es infiltración en el ganglio, ya no del bronquio, ni tampoco del hilio, sino del mediastino. O sea, digamos, ya digamos un poco más arriba, ¿no? Y también de la carina, pero del mismo lado todavía, miren, ¿no? O sea, carina es un poquito más arriba, ustedes conocen la carina, ¿no? Así que conocen ya la carina y el mediastino. Ganglios infiltrados, pero del mismo lado. Ixilateral quiere decir mismo lado. Y N3 ya es ganglios, ya por todos lados. En el mediastino, en el hilio, en el cuello, ¿no? En la clavícula, supraclaviculares, etc. Y de ambos lados. Ixilaterales y contralaterales. Es fácil, ¿no? N1, N2, N3. N1, localizado en la zona donde está el bronquio, el ganglio. N2, en mediastino y en la carina. Y N3, ya en todos lados. Mediastino, hilio, este cuello, supracavicular. Y en ambos lados. No solo en el lado del cáncer, digamos, del tumor, sino en el otro pulmón también. Ese es el N3. La metástasis, obviamente, es M0 cuando no hay metástasis. Y M1 cuando hay metástasis. Entonces, una de las causas de metástasis en el pulmón es el derrame pleural. Cuando un paciente ve a un paciente con derrame pleural, esto ya es un M1. Ya tiene metástasis a distancia. Entonces, paciente con cáncer y derrame pleural maligno. El pronóstico es malo porque el estadio, como vemos acá, es el estadio 4. Que ya tiene M1. Que tiene metástasis. ¿Ve? Si ustedes ven acá también esta combinación que hacen acá. El estadio 4, y eso es lo que quiero que graben, tiene M1 ya. Es metástasis ya. Y en el pulmón, cuando hay derrame pleural por cáncer, ya es metástasis. Es estadio 4. Ya el tratamiento es solamente paliativo. Bueno, volvamos acá arriba, que es lo más feo, digamos, ¿no? Los T's. T's significa tumor, pues, ¿no? Tumor primario. T1, T2, T3, T4, les decía. A ver, el T1 es un tumor de menos de 3 centímetros. El T2 es un tumor de más de 3 centímetros. El T3 es un tumor de cualquier tamaño. Y el T4 es un tumor que invade órganos. Digamos que están cerca al pulmón, obviamente, ¿no? En este caso invade mediastino, corazón, grandes vasos, aorta, callado, etc. Tráquea, esófago y, bueno, obviamente pleura. O sea, el T4 es el de los tumores de cualquier tamaño. Puede ser chiquito, grande, lo que sea. Pero que invade órganos cercanos al pulmón. Y eso también quiero que graben. Entonces, el que invade órganos cercanos al pulmón es el T4. El T1 es un tumor, como les decía, menos de 3 centímetros, pequeño. Pero que está en la pleula todavía, en el pulmón, en la pleula visceral. O sea, que todavía no se iba a ningún lado, digamos, ¿no? Es un tumor prácticamente localizado. Y que, dice, la broncoscopía a veces no muestra todavía invasión, ¿no? El T2 ya es mayor de 3 centímetros, pero este ya invade un poco más, ya, ¿no? La pleula visceral y, además, tiene una telectasia ya, probablemente por obstrucción de hilio. Por adenopatías, obviamente. Y a veces, en la broncoscopía, el tumor puede estar en el óvulo o a menos de 2 centímetros de la carina. O sea, ya se ve en la broncoscopía. Ya se ve en el bronquio, el tumor en T2 es mayor de 3 centímetros, pero ya se ve en el bronquio. Pero esto también, esto diferencia, esto es importante, diferencia el T2 del T3, que está al menos a 2 centímetros de la carina. O sea, más de 2 centímetros de la carina, digamos, ¿no? No menos de eso. En cambio, el T3 ya está a menos de 2 centímetros de la carina. O sea, muy pegadito a la carina. La carina es la división de los bronquios, ¿no? Cuando uno entra con la broncoscopía, ve la carina. La carina debe estar limpia. Si uno ve un tumor muy pegado a la carina, quiere decir que está a menos de 2 centímetros de la carina, es un T3. Si uno ve un tumor lejos de la carina, más de 2 centímetros, es un T2. Ya, entonces la broncoscopía también ayuda a el estadiaja del tumor. Ahora, el T3, además de diferenciarse por el tamaño del T2, y además de diferenciarse por la cercanía a la carina, también se diferencia por esto. El T3 ya invade pared toráxica, diafragma, pleura, mediastínica, pericardio también. Pero miren, esto es importante, por eso se diferencia con el T4. No afecta órganos, no afecta corazón, no afecta grandes vasos, tráqueo, esófago, cuerpo vertebral, etc. Ya, entonces, miren cómo, dependiendo del tamañito del tumor, va invadiendo, obviamente, pleuras, parectoráxica, también pleura, es más pegado a la carina. Y, si es T4, obviamente, ya invade órganos. Entonces, dependiendo de la graduación, el tumor se va haciendo, obviamente, más invasivo, ¿no? Entonces, miren, todo esto que parecía feo, ya no es tan feo. Ahora, de acuerdo a eso, hacen esta división, digamos, ¿no? Importante saber que hasta los estadios 2, el manejo prácticamente es quirúrgico, porque está localizado. Estadios 3, 3A sobre todo, incluso hasta el 3A puede ser quirúrgico. Estadios 3B y 4, ya es manejo prácticamente es paliativo. Ahora, actualmente se está utilizando también radioterapia, en el caso de estos dos cánceres, de estos dos estadios, digo, además de la cirugía, y en algunos casos también quimioterapia, pero coadyuvante se llama, ¿no? O sea, de manejo además de la cirugía. Entonces, importante, estadio 1 y 2, es quirúrgico. Pasados esos estadios, ya el manejo no necesariamente es quirúrgico, y puede ser con quimioterapia o radioterapia localizada. Esto también es importante, miren estos ojos azules. ¿Qué le ven los ojos a ver? Porque no se duerman, porque veo que están con miosis por ahí, ¿eh? Algunos y algunas. Ah, que es tarde, pues, ¿no? A ver, ¿qué ven en este ojito? ¿Cómo se llama eso? Este ojito, con respecto a este ojito. ¿Qué tiene esta pupila? Está midriática, ¿no? ¿O miótica? Midriática. ¿Ya? ¿Midiática o normal? No se agarré, ¿eh? ¿Cuál es el ojo afectado? A ver, mejor, vamos a ver, ¿cuál es el ojo afectado? Y a ver, ya se despertaron. ¿El derecho del afectado? ¿Este? ¿Este es el derecho? ¿No? ¿O por ustedes es derecho, no? Bueno, ese es el derecho de él, del paciente, digo. Esa es pregunta inicial, ¿eh? ¿Cuál es el ojo derecho de ese paciente? Este, ¿no? ¿Cuál es el que está afectado? El izquierdo, exacto. A mi hijita, me acuerdo, le preguntan eso. ¿De verdad? Ya, el izquierdo es entonces. Ya, ¿qué tiene el izquierdo? ¿Cómo está ese párpado? Está caído, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Tosis. ¿Cómo está la pupila? Miótica. Exacto. Y bueno, acá no se ve, pero realmente acá debe estar seco, ¿no? Porque eso se llama anhidrosis también. Y lo otro es que el ojito está medio salido, ¿no? Como, o perdón, medio para atrás. Medio enostalmeado, digamos eso, ¿no? O sea, para adentro. No exostalmus, sino enostalmus. Entonces, esto es lo que se conoce como los signos del síndrome de Horner. Clau Bernard Horner, bueno, que es un nombre más largo, ¿no? Pero más cortito es síndrome de Horner. Ahora, ¿esto por qué ocurre? Esto ocurre por invasión del tumor de la cadena simpática que pasa por el cuello. Cadena simpática que pasa por el cuello. Invasión del tumor. Y acá vemos el tumor en este pacientito. Mirá, acá están sus ojitos, ¿no? ¿Lo ven? Justo en ese lado. Le ven el ojito caído, ¿no? Tóxico. Entonces, este tumor, generalmente de ápex o de ápice se llama, que se conoce como tumor de pancoas, es el causante de esta compresión de los ganglios del sistema simpático que pasa por aquí. Y eso produce esta alteración o también denominado síndrome de Horner. Además, este tumor a veces puede destruir costillas, como dice acá, las primeras costillas. Obviamente, ulitera el nervio y produce todo este síndrome de Horner. También puede producir dolor en esta zona y también incluso hasta el brazo, ¿no? Entonces, la afectación de esta cadena simpática cervical o de ganglio estrellado produce el síndrome de Horner y es frecuentemente relacionado con el tumor de pancoas. El tumor de pancoas es un tumor pulmonar de tipo, ¿qué tipo? Adenocarcinoma. Porque es periférico, ¿no? ¿Se acuerdan? Los adenoscarcinomas y los de células grandes son periféricos. Entonces, generalmente, este tumorcito de pancoas está relacionado con el adenocarcinoma y obviamente produce el síndrome de Horner. Y el manejo a veces es difícil porque cuando ya tenemos esto, generalmente también hay, como todo adenocarcinoma, hay derrame pleural maligno porque es muy periférico.